Así es la vida Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prenda Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder, sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro El mañana no importa si el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos los que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo The winner The winner The winner The winner The winner Italy In First